Por ser pobre perdí tus amores Fui muy poco para tu querer Y queriendo cambiar tu destino Te fuiste por otro camino Y yo solo muy solo quedé Te sentiste la dueña de todo Y quisiste el mundo correr Y ya ves, te ha mareado la altura El placer marchitó tu hermosura Que hoy estamos al mismo nivel ¿Qué te siente llegar tan arriba? Y de pronto tan bajo caer Que te siente, paloma querida Contemplar que se acaba tu vida Sin tener quien te pueda querer No pensaste que el paso del tiempo Y va a hacerte tu error Y ya ves, hoy estás acabada Ya no tiene brillo tu mirada Y hoy estamos al mismo nivel ¿Qué te siente llegar tan arriba? Y de pronto tan bajo caer Y de pronto tan bajo caer Y de pronto tan bajo caer ¡No! ¡No! ¡No!